¡Hola, muy buenas a todos! ¡One more time! Y aquí estamos en otro vídeo del Minecraft en el que vais a ver cómo vuelvo a la dungeon del vídeo anterior en la que, bueno, me dejé unas escaleritas que bajaron al piso de abajo de forma que todavía me queda un montón de dungeon por explorar y un montón de loot por coger y también vais a ver cómo me voy ampliando mi casita de forma que, bueno, me disteis una idea de ponerme lava y encima cristal para así que la lava iluminara lo que era el sótano nuevo que vais a ver que me hago en este vídeo pero resulta que no era tan buena idea por una razón que ahora luego ya la veréis Pero bueno, ¡empecemos! Pues eso, el pack de texturas con el shader este es para verlo y flipar con la casa que tienes aquí, que se ve ahí, que te cagas Pero vamos a ir a ponerlo bien, verlo para que sea jugable No, puedo poner este shader Hombre, no me ha salido el genio este del trigo asesino del infierno ¡Oh, perfecto! ¡Qué bueno esto! Al principio de cada directo está bien para ir consiguiendo experiencia y tal ¡Fuera! Vale, pues voy a hacer lo de las... las calabazas Vale, esto ya está Así... Pues nada, con las calabazas me haré el golem de piedra que ya veremos si es útil o qué, pero bueno, por lo menos para tenerlo por ahí Por cierto, me molaría hacerme algo en el piso de arriba Pero es que claro, aquí ya tengo esto del agua que mola un montón Tendría que ser en otra parte Me lo hago hacia abajo Me lo hago hacia abajo y me hago que dé al lago Con una vista al lago total ahí ¡Oh! Eso podría molar mucho, ¿eh? No digáis que no Y entonces quedé al lago Y una pared como esta, pero que vea el lago El objetivo de hoy, pues mira, voy a hacérmelo el pisito de abajo este que he dicho Y ahora luego me volveré a la dungeon de ayer Porque me dejé varios pisos por ahí Estos hornos los coloco aquí Y hago la entrada desde aquí Vamos a hacer eso Aquí tendrían que ir Y entonces la entrada, esta que digo yo Me la haré aquí Vale, ahí ya hay tierras Aquí delante Creo que todavía no llego al agua Pero estaré cerca A ver Vale, es que no me digáis que no molaría Esto ahí para ver el laguito desde abajo Quedaría molón, molón Y esto de aquí lo tendré que cambiar Ahí abajo tiene que estar en mitad, entonces ¡No! La bañera, la bañera, la bañera Ya sabía yo Me he cargado la bañera ¡Ah! Ahí está Vacíate, vale, perfecto Vale, ahí está la bañera, es verdad, no me acordaba F por la bañera Bueno, no se me ha vaciado, ¿no? No, no, se queda, se queda Sí, ese es el trocito que he roto El PTG-E10 Con el Ray Tracing y todos los efectos ¡Ah! Fijaos Y aquí abajo A ver cómo se ve ¡Oh yeah, baby! Mirad, mirad, mirad el agua Y ahí ¡Tarararara! Es una vista un poco rara Una vista a mis cultivos Desde aquí los puedo ver ¡Mira! El agua A través de aquí ¡Maldito bicho, vete de ahí! Ese no se va nunca Voy a tener que sacar a mis Gengus Para que se lo carguen ¡Eh, eh, eh! ¿Qué ha pasado con mi? ¿Qué hace aquí mi armadura? ¿Qué hace aquí mi armadura? ¡Estaba aquí! ¿Se ha metido porque tenía calor? ¿Se ha metido en el baño? A ver Ya está Ya está Ya está la armadura ahí donde toca Y por favor, no te muevas de ahí No cambies de sitio Y... Ahora luego Sí que voy a volver a la dungeon Rapidillo Voy a volver para hacerme... Para conseguir Porque había una... El segundo piso de abajo De la dungeon No lo llegué a explorar Vale, pues así de ancho Más o menos será Como lo que iba a hacer Puedes cavar hacia abajo Y poner lava Lo tapas con cristal Y ya tienes iluminación Ostras, es verdad Si hago un suelo de lava Ahora No cogía Por cierto, aquí tengo obsidiana Para hacerme el portal al nether De hecho, ya que estoy Voy a coger un poquito ¿Esto es obsidiana? Vale, no lo puedo picar con este Tendrá que ser con el pico de hierro Tendré el más... Lo que pasa es que voy a tener que picar ya El suelo más para abajo Para luego... Uf, no Voy a tener que hacer Dos más hacia abajo Y la lava de la piedra no pasa Lo imagino ¿Qué? Vale Tengo lava Oh, ahora sí Ahora sí Y ahora esto Tapado con panes Lo que pasa es que molaría Echar otro cubo allí Porque fijaos que se ha quedado Un poco ahí Un poco cutre claro Y esto ilumina Eso puede dar una iluminación Molona Iluminación por lava, chaval Pues vamos a volver a coger más Y se me acabaron No sé si dejarlo así, eh La verdad es que queda bastante raro Igual luego lo tapo O puedo dejar algunas zonas No todas, pero algunas No todo cristal Solo algunos de cristal Podría ser Mira la anguila Se ha tirado fuera del agua A ver, Gengu Usa el ataque Reventadlo Vale Vamos a coger aquí más arena Está bailando Mira, papá Mira cómo bailo Con esto igual ya tengo Para todo lo que quiero hacer ahí Por cierto Aquí tengo Experiencita buena Pero cómo Ah, porque de la lava Me spawnean bichos De la lava Me spawnean bichos O sea que eso es una idea De mierda Que he tenido ahí De... No, la lana La lana La lana Claro, es que lo tengo todo hecho de lana Vale, ahí abajo hay otro bicho de esos Sí, es que spawnean bichos Claro, ahí van a spawnear bichos Cada dos por tres ¿Por qué no le doy? A ver Tapamos esto No, mi suelo de lana Vale, creía que se estaba quemando la librería Una idea cojonuda Lo de hacerse el suelo de lava Quitaré el suelo de lava De momento se lo voy a dejar ahí bloqueado Vamos a irnos A lo que nos faltaba de la dungeon Ah, no, no Maldita Antila Ah, no, es un bicho de estos Mira cómo se va ahí Adiós Y se va Vale, pues Aquí ya lo dejamos más o menos Hostia, me he venido sin Una antorcha me he traído, ¿en serio? No puedo No, es que si cojo de ahí Spawnearán bichos por ahí Una habitación Mira, dos de carbón Con esto me puedo hacer antorchas Por cierto Bueno, me puedo llevar eso para dos libros Eh, un cofresito Con Pantan... Ah, por cierto Me he venido, claro Me he venido sin equipamiento Mira, libros Encantamientos Espada de madera Vale, diez antorchitas Vale, eso ya es otra cosa ¿Hay algún spawn de enemigos por ahí? No, de verdad Eh, qué dices No, pero ¿Por qué no? Que no me atacaba No atacaba con la espada Clicaba con la espada Y no atacaba Te puso mining fatigo ¿He vuelto aquí tan cerca de esto? Ah, ¿mis bichos se lo han cargado? Ahí hay un bicho A ver, bichos Para allá, para allá, para allá Queda para allá Queda para allá Voy a tener que utilizar Bastantes bloques Porque no tengo bastantes bloques Vale, eso voy a tener que Que la rata está asesina ¿Cómo? A por la rata asesina Ya está Ahí está Ahí está Ya lo he tapado todo Pero aquí voy a tener que Bueno, aquí sí que hay luces En la parte de allá Sí voy a tener que poner más antorchas Y aquí sí que tengo que Hacer ahora que sean los gecos A ver, gecos De estos tengo siete Ah, y acaba aquí ya, esto Uh, pero ahí hay más ¿Pero qué dije? Es que el puto Un poco a los bichos estos Vamos a coger Toda la mierda Hay un yunque La chimenea de satán ¿Qué dices? Un, dos, tres, cuatro, cinco Seis cofres Siete cofres Y aquí tengo para beber Mira tú Muchas gracias, hombre Oh, yeah Oh, mira Oro Repita de hierro Esto, una espada Uh, espada tempere Esto lo puedo tirar Esto lo puedo tirar Esto lo puedo tirar Espada tempere Una espada atemperada Si se ataque Más 10 de daño Más 10% de daño de ataque Esto lo puedo tirar No hay nada en ellos Sí que hay Bueno, creo No No Ah, no, pero esto Vale, si le doy a las palancas Se supone que esto va echando algo Porque Estos son Ah, no, son furnaces Item hopper No hay nada en ellos Bueno, he conseguido oro Y una espada y tal Que no está mal Pero entonces esto ¿Qué es para qué? Te da la impresión De que hay una brutalidad Y luego realmente no hay nada Eh, eh, eh ¿Qué es eso de ahí? Yo quiero esa lámpara ¿La he cogido? ¿Me la he llevado? Es cristal Es cristal rojo Uh, mira Me lo llevo Por lo menos uno A ver Esto de aquí fuera Ah, un bloque Un bloque de redstone O sea que eso me dará Nueve redstones Por cierto Habían palanquitas por aquí Si tuviera el collar este Que me convertía en Aquaman Ah, no es verdad Que por aquí se puede bajar Es verdad, es verdad Es verdad que no he bajado Pero es que me quedan dos antorchas Con dos antorchas Me como los mocos Voy a dormir En la cama que hay por ahí Y así respawneo aquí Y acabo eso de ahí Si duermo aquí Respawneo aquí A ver, gecos A poner, gecos Esto está muy oscuro Necesito antorchas Ah, un chupacabra de estos Ah, lo reviento con esto Ya está, reventadísimo Vale, hay un montón De gladiadores Cuatro antorchitas Por lo menos un poquito más Puedo ir avanzando por ahí A ver, bueno La parte de aquí abajo La tengo más o menos Ah, pues que cada vez que bajo aquí Se ve que al haber tantos enemigos Se me la ve Aquí Si hago un agujero por ahí arriba Creo que puedo spawnear A mis bichos A través de eso Eso lo rompo Y ahora En vez de spawnear gecos Si spawneo hengus Creo que puedo spawnearlos A través de eso Porque esto los puedes spawnear A distancia Atacan, atacan, atacan Espera, espera, espera Lo que puedo hacer Chicos, por ahí arriba Ah, que me ha dado Ha saltado uno de ellos ¿Qué me estás contando? Pero bueno, menos no que he puesto aquí lo de la cama para respawnear ¿Hay uno de ellos que ha pasado por encima? No, hasta ahí no llego No había uno por aquí O sea ¿Qué me ha matado? Me ha matado un zombie No sé ni de dónde ha aparecido el zombie ese Hay antorchas por aquí En teoría no deberían de spawnear Igual con la última que he puesto ya Uh, uh, uh ¿Qué me ha pegado? ¿Qué me ha pegado? ¿Qué me ha... Un ramón Me ha matado un bicho que ha atravesado el suelo? ¿Puede ser? Vale, me lo he cargado Rápido, coge todo antes de perder Antes de que des spawne ¡Hostia! ¿Qué dices? Ya ves esto hasta dónde va, ¿sabes? Hasta el infinito y más allá un momento Ya ves, sí que es profundo esto Ahí hay un spawn de algo ¿He cogido todo? Creo que sí Ah, ahí está Ahora Este se que me tengo que poner Los bloques, por si hay gaso, tengo que hacer algo ahí A ver, carne de chupacabra Y la varita Ah, sí, sí Es la varita Genkus Ataque Ah, es que cuando les pegan saltan A ver, bueno, pero eso de ahí no lo pueden saltar ¡Matadlos! Hombre, hay una dinamita Haría estragos Venganza con TNT No, no, pero es... Hola compañeros ¿Qué tal? ¿Todos bien? Bueno, por ahí ha salido un bicho muy raro Que no sé ni de dónde ha salido Vamos a irnos a casita Porque aquí respawnían bichos raros Voy a tener que poner más antorchas No sé si es que aparecen de la oscuridad en algún sitio No lo sé Pero he conseguido alguna cosilla Vamos a casa, vamos a dejar cositas El segundo piso Vale, tendré que ir con antorchas A Tutiplen ¿Tengo más impulso cuando salto ahora hacia adelante? Pues cosa mía Igual me lo imaginaba, no lo sé Bueno, 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 bueno Llegamos a la seguridad del hogar De nuestro hermoso hogar Ah, ya Bueno, la seguridad Espera, espérate Que tengo que acabar con los demonios que hay aquí abajo Y hasta que va a llegar este vídeo Como veis este es el resultado final De cómo ha quedado toda la parte del sótano Que me he hecho ahí Que da la parte del laguito ahí con el cristal Por eso sí, aquí lo veis diferente Porque he puesto un pack diferente de texturas Para que se vea pues muchísimo mejor Pero bueno, si os ha gustado este vídeo Dale a like Y como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!